Hola amigos, les quiero compartir la manera de cómo yo toco los huapangos. Para esto, les comento que yo utilizo tres formas o tres maneras de bajeo, ¿no? El tiempo del huapango son 3x4, creo, tengo entendido. Y se cuenta así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ok. Estamos utilizando el tono de si bemol El tono de si bemol lo tenemos en el sexto traste de la cuarta cuerda Este es un bajo de 5, si tú tienes uno de 4, olvídate de esta nada más Esta es la que te hace falta Entonces utilizamos el bajeo así Si bemol, quinto traste, tercera cuerda Y octavo traste, tercera cuerda 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Bueno, así es como Con esos tres bajeos Son con los que yo toco el guapango Con esos bajeos creo que ya es suficiente Para que no se escuche tan monótona una pista Te voy a enseñar unos adornitos Bueno, más que adornos son las mismas escalas Que hemos estado manejando siempre La escala de si bemol Anteriormente te dije que te aprendías La formación de los dedos en la escala En la escala de sol te dije Préndete esta forma Porque con esto Puedes transportar Cualquier escala Antes de aprenderte los tonos Es más importante que te aprendas La formación de los dedos ¿Por qué? Porque tú ya quieres tocar rápido Y así Ya te sabes las escalas Aunque no te sepan los tonos Escala de si bemol Lo que vamos a utilizar Va a ser la escala hacia abajo Pero Para el adorno Nada más le vamos a quitar el siguiente tono Empezamos con si bemol Le quitamos este tono Que es el do Entonces nada más sería Sencillo Despacio Con el metrónomo se escucharía Así con ritmo Eso ya casi todos No lo sabemos O la puedes cambiar De velocidad Ok Ahora La siguiente Es la misma escala Pero ahora Lo vamos a regresar De abajo para arriba Y lo único que vamos a hacer De la escala Es regresarla Pero En lugar de quitarle el do Le vamos a quitar el la Este Este si bemol Entonces le vamos a quitar Este de aquí ¿Verdad? Se escucharía así Lo mismo Lo mismo era Lo mismo pero al revés Ok Ahora Si sería completa Si sería completa Ok Escúchala Ahora La siguiente Es la escala cromática Es Con ritmo se va a escuchar Con ritmo se va a escuchar así Y como es Te lo enseño despacio Mira Si bemol Abajo Si bemol De ahí vamos a ocupar Cinco trastes para atrás Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Ok Esta es la forma Que debes de utilizar Los dedos Y luego acá Y luego la cuerda Que sigue Igual Del octavo traste Para allá Ok Otra vez Empezamos Desde aquí De si bemol El octavo traste La segunda cuerda Vas a utilizar Cinco trastes Para atrás Uno Dos Ok Y luego Seguimos con la tercera cuerda Cinco trastes también ¿Está claro? Y luego Seguimos con la cuarta cuerda Pero nada más Del octavo traste Para atrás Utilizamos tres trastes Octavo Séptimo Y sexto Terminamos en si bemol Completa sería así Ok Ahí está Se escucharía así Ok Está sencillito No sé si te acuerdas No sé si te acuerdas Que yo puse un video Anteriormente Que decía Adorno para Este ejercicio Para principiantes Que era un adorno cromático De cuatro dedos Para eso Para eso era Para que tú pudieras tocar Este tipo de adornos O de escalas Cromáticas Igual Igual Para regresarla Lo mismo ¿Ves? Ok Ahora Nos vamos con el siguiente adorno El siguiente adorno Es La escala también Pero La vamos brincando Por terceros Como quien dice Vamos brincando Del primer tono Al tercero Y del segundo Al cuarto Del tercero Al quinto Del Del cuarto Al sexto Y así Blablabla Ok En esa vamos Y se me va a descargar Esta cosa ya Bueno Este va así ¿Correcto? Ahora Te voy a poner Los cuatro Los cuatro ejercicios Los cuatro Dornitos Que te pasen Ahí están los cuatro Pegados Ok También puedes hacer Este que te acabo De enseñar El último Pero al revés Ok Y se escucha Perro también Que te pasen Que te pasen